Nuevamente, usuarios de la EPS Medimax se encadenan en las instalaciones del municipio de Arauca, solicitan las autorizaciones de las remisiones, viáticos y medicamentos por parte de esta EPS. Nuevamente, los usuarios de la EPS Medimax se encadenan en las instalaciones en el municipio de Arauca, solicitando las respectivas remisiones, viáticos y los medicamentos. Estoy aquí apoyando a mis compañeros por la situación que estamos pasando, estamos en la lucha porque nosotros, no es la primera vez que yo estoy aquí en estos medios, estoy aburrido ya hablar por medio de estos medios y ni así Medimax se preocupa por la salud de los pacientes de aquí de Arauca. Nosotros estamos aquí haciendo un plantón porque Medimax no es una entidad mentirosa, nosotros exigimos que nos den tiquetes aéreos con acompañante, hotel, alimentación, los que tenemos tutela. Y desgraciadamente aquí no valen, aquí en Arauca no valen las tutelas, no valen nada, ni desacato ni nada, lo único que vale aquí son las cadenas. De la única manera que nosotros nos paran bolas acá en Arauca es amarrándonos y en verdad a mí ya me da vergüenza y mis compañeros nos da vergüenza que cada 15 días, cada 20 días tenemos que amarrarnos para poder que nos den una cita o para que nos den un transporte a desplazamiento a citas médicas. Según Alejandro Alarcón, se han hecho algunas mesas de trabajo con la unidad de salud, pero nunca se cumple con los compromisos. Sí, pues en verdad hemos estado en mesas de trabajo con el procurador, la unidad de salud, Medimax, la defensoría del pueblo, la unidad de salud también, pues no sé qué es lo que está pasando ahí porque el procurador le brindó muchas cosas buenas a Medimax y ellos no quieren aceptar. No sé si no llegar y tomarnos datos acá y tómenos datos, que mire que ya le estamos resolviendo a sus casos y todo. Supuestamente somos como 20 usuarios que estamos exigiendo muchas cosas. Entrando desde niños, entrando personas de la tercera edad con discapacidad de la vista, perdieron la vista porque Medimax no ha sido capaz de enviarlos a su registro como se debe cuando a uno lo operan. Lo mismo me pasó a mí, llevo cinco meses que a mí no me trata un oncólogo, un neurólogo, nada, porque en verdad no sé qué está pasando con un señor Pinto, que aquí la gente de Arauca puede gestionar las cosas, pero manda los papeles para Villavicencio y ese señor se hace de la vista ciega. Para este usuario de la EPS Medimax siempre les niegan los viáticos y a pesar que el procurador regional les ha confirmado que existen los recursos. No responde por nada ni nada y al procurador le dijo que sí había plata para transporte, para alimentación y todo, entonces ¿por qué no nos dan? No hacen sino recoger los casos, hay supuestamente como 20 casos ya registrados y todo y que esos papeles los van a mandar para Villavicencio. ¿Nosotros qué sacamos con eso? Aquí nosotros no han sido capaces de venir a decirnos, mire estos casos ya están resueltos, venga les explicamos qué es lo que es. Es una persona que ha sido operada a corazón abierto del corazón y es la fecha de que hacía cinco meses no le dan medicamentos. ¿Cómo se va a alentar uno sin medicamentos? Los usuarios permanecerán en las instalaciones de la EPS Medimax hasta que se resuelvan todos los casos. Nosotros estamos en la lucha acá y no es la primera vez como le digo, hace un mes duramos 15 días aquí en el plantón y supuestamente que nos iban a resolver, nos iban a resolver, resolvieron como cuatro o cinco casos y ahí se quedó todo. Por eso es que la gente volvió y hizo la misma gestión, amarrarse, porque es de la única manera. Nos están exigiendo que quitemos las cadenas para poder trabajar ellos, falsos, mentirosos, de allá donde están ellos pueden trabajar, porque por qué si entonces han resuelto casos, entonces no es que digan que son culpas de nosotros que no podemos trabajar. Las familias afectadas permanecerán las 24 horas en las instalaciones de la EPS Medimax en Arauca hasta que no le den una pronta solución a sus problemas. La EPS Medimax